Buenos días, mi nombre es Bersetti David, soy la directora del programa de administración turística hotelera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hoy nos invitaron en Cotelco, en Noctur, a toda la academia, el sector académico de la ciudad, para hablar sobre el Foro Nacional de Innovación en Turismo y dentro de él un programa muy interesante que se llama ProTour, que consiste básicamente en una promoción, integración del sector y la muestra de lo que hacemos en la academia.